Música Bueno entonces vamos a pelar dos cebollas vamos a pelar una zanahoria y media que nos quedó ahí y vamos a empezar a preparar porque si no nos vamos a comer y ya los estoy viendo que hay así como convocatoria con cara de hambre todo muy lindo, todo muy lindo pero si no comemos después Yo si querés te voy comentando algo más Por favor, sí, la idea es que la gente mediante ruta de sabores también redescubra todo lo que los pueblos, todo lo que la ciudad de Santa Cruz en general tiene para ofrecer Bueno, bárbaro, ahí como te decía la reserva hidroecológica del Ike San José el Centro de Deportes Invernales Valdelén y también tenemos un atractivo fundamental y principal digamos de acá de la cuenca carbonífera que es la escuela y museo minero que allí los visitantes o las mismas personas que por ahí vienen a pasar un día pueden venir a recorrer donde van a apreciar todo lo que es el laboreo minero desde el comienzo de la explotación hasta ahora como fue evolucionando la tecnología de la explotación minera así que eso es muy importante también para la que la gente Ha sido además la piedra fundamental para el desarrollo de desarrollo acá de las comunidades de la cuenca carbonífera Exactamente Tanto de Río Turbio como de 28 de noviembre En un lugar tan alejado de los centros urbanos tan grandes Estamos casi casi pegados a la frontera con Chile Exactamente Estamos a 5 kilómetros de la frontera y aproximadamente a 35 kilómetros de la localidad de Puerto Natales ya de la República de Chile que es netamente una localidad turística es la puerta de entrada hacia lo que es el Parque Nacional Torres del Paine Torres del Paine, exactamente que conjuntamente con el Parque Nacional Los Glaciares bueno, conforman un corredor de atractivos naturales muy importante y en el medio de ese corredor nos encontramos nosotros donde tenemos estos atractivos que te comentaba y que la gente puede conocer el museo y la escuela minera como comenzó el génesis de la explotación del carbón acá en la zona Y como verán además una ciudad y un lugar que no solo tiene minería porque atractivo turístico sobra estamos solo en un pequeño lugar hemos recorrido y visto otros lugares ya verán imágenes y demás hay hasta cascadas o sea, el lugar es hermoso para venir a disfrutar para venir a pasar un fin de semana Así es Diego, todos los alrededores es espectacular y más para la gente que vive a 300 kilómetros de acá como la gente de Río Gallego también gente de Calafate, también a 300 kilómetros la gente de Punta Arena también, quizás 280 kilómetros o sea, estamos justo en... En un lapso de dos horas y media, tres horas podemos estar compartiendo además y uniendo a nuestras comunidades venir a disfrutarlo también hace a que... Claro, meterse en el bosque, al aire libre salir un poco de lo cotidiano de las ciudades o del lugar donde uno reside la verdad que llegar a estos lugares contemplar las aves, contemplar la naturaleza y también todo lo cultural, como te decía pasar un día entre amigos, en familia Exactamente, comiendo una buena comida como la que estás preparando ahora Ojalá salga buena ¿Y ahora qué estás preparando? Lo que estoy haciendo ahora es despacito ir adelantándome y lo que le decimos en la jerga de los cocineros la mise en place Voy a ir picando todos los vegetales que vamos a utilizar mientras nuestro disco se sigue calentando Entonces al momento de irnos al disco de destapar y de ya empezar a cocinar se nos haga más rápido Como les dije, va a llevar zanahoria cortada en bastoncitos Bueno, estamos haciendo los bastoncitos No nos vamos a poner exquisitos con los cortes Le vamos a dar un corte un poco más fino para que cocine rápido para que se nos cocine más o menos en el mismo tiempo que se nos va a cocinar la cebolla que se nos va a cocinar el morrón Así no nos queda el vegetal crudo dentro de la preparación Claro, es bien rústico la comida de campo Sí, esto es un plato típico A la cazadora se llama porque la idea era que caces la presa y puedas hacer rápidamente ese estofado ese guiso Entonces no es algo que tampoco contenga demasiados ingredientes ni cosas muy rebuscadas es algo para que como algo exótico lo único que hemos traído exótico por decirlo de alguna manera son unas arvejitas frescas y eso es todo lo que se nos va de lo que puede llegar a ver en cualquier verdulería tenemos cebolla, morrón, tomate el tomate mismo lo vamos a cubetear aprovechar todos esos jugos que trae y va a formar parte de nuestra salsa se va a cocinar, se va a aflojar y va a formar parte de nuestra salsa así que qué bueno lo que estamos haciendo ahora es picar un poquito estas cebollas a grosso modo lo que sería un corte plum, un corte juliana no hay que ponerse muy exquisito esto es para disfrutar de un día al aire libre es para disfrutar de buena cocina unos buenos mates unos buenos mates ahí tenemos a Iván un colega local también que está en la asistencia permanente de agua caliente para no perdernos de esos mates voy reservando los vegetales que voy picando acá para después ir con todos los vegetales juntos sobre el disco y poder tener espacio para continuar cortando vamos a hacer así más rápido yo te comento también otro de los atractivos que podemos visualizar acá en la zona son los un ave emblema que es el cóndor andino en esta en la zona de la cuenca carbonífera y alrededores hay una comunidad muy importante de esta especie de aves que es una de las aves voladoras más grandes del mundo donde en otros lugares recorren varios kilómetros para poder verla acá nosotros si ustedes un ratito más ya vamos a poder empezar a verla acá sobre nuestro dique sobre nuestra reserva y también en todos los alrededores o sea que desde acá de donde estamos podemos llegar a visualizar un cóndor vuelan alto y demás pero se puede llegar a distinguir y visualizar un cóndor y hay acceso a que nos acerquemos de repente un poco más y algún lugar a donde llegar y tener algún punto panorámico y demás si, si, si hay lugares donde podemos visualizarlo más de cerca a distintos miradores justamente uno de los miradores acá cerca está en la localidad 28 de noviembre nosotros también desde una ONG que se llama Huellas Patagónicas hemos trabajado bastante en lo que es la conservación de esta especie a través del rescate y liberaciones de esta ave que es un ave como te decía emblemática porque bueno es como emblemática de la cordillera a lo largo de toda la Argentina tenemos que sentirla muy nuestra de toda Sudamérica y protegerla vamos a hacer lo siguiente voy a sacarle un poquitito de la pulpa que tiene toda esa parte blanca es la que tal vez uno termina repitiendo del morrón entonces sacarle un chiquitito de esto sin ponerse muy puntilloso pero un poquito lo apartamos ahí con el resto de nuestras sobrantes de las pieles y demás cortamos también los morrones como como hacemos contanos Santiago como hacemos si queremos por ejemplo llegar los pasos a seguir si llegamos a Río Turbio y queremos tener acceso a toda esta información que vos nos están costando y decidir ahí si contratamos una guía o a donde nos podemos dirigir si acá bueno para Río Turbio digamos no es un lugar muy promocionado turísticamente porque siempre ha sido catalogado como un lugar minero así lo es así lo es los pueblos de la cuenca carbonífera subsisten por pero acá esta ruta de sabores derribando mitos mostrando que Río Turbio tiene mucho más para ofrecer que solo carbón la idea es complementar toda la actividad de la minería aprovechar todo lo que es el desarrollo de la explotación del carbón que es nuestra identidad nosotros somos un pueblo minero y nuestra identidad es minera pero a su vez podemos como vos bien decía poder aprovechar todos los recursos naturales y culturales que tenemos para que la gente que quiera visitar lo pueda hacer a través de la página web hay una página que se llama Aves en Patagonia que es de nuestro amigo Franco Paz que él está dedicado a todo lo que es el avistaje de avifauna y también en la página uno busca Río Turbio y sale toda la información de acá de la zona una página es mirioturbio.com.ar también como te decía está muy poco difundido el lugar pero de a poquito y bueno a través de este tipo de programas y a través de la gente que nos visita bueno puedo ir conociendo la idea es comenzar a mostrar claro el movimiento y lo que se hace en todos los pueblos para para que la gente se entere se entere y se anime además a salir a recorrer a ver que hay otra cosa para hacer te cuento un poquito yo mirá vamos a jugar acá ya tengo las papas que las corté en gajitos para variar un poco el corte nada más por una cuestión de vista podríamos haberla hecho en cuadraditos o también en tiras largas vamos a terminar de cortar ese morrón y vamos a comenzar a sudar esto así en algún momento nos ponemos a comer ahí se puede apreciar también el movimiento acá en el DIC que hay muchos chicos que están recorriendo ya que es un lugar de esparcimiento de recreación para la gente acá del pueblo es un lugar que siempre la visita y es bueno también a través de este programa la concientización de la gente que viene a recorrer que pueda cuando viene a estos lugares recoger su basura llevar los desechos que han para que podamos disfrutarlo también plenamente todos claro porque después venimos vienen otras personas y puedan puedan disfrutarlo así que pero ustedes ven que hay gente hay chicos hay movimiento y más los días así hay un poquito de viento pero se puede disfrutar ya calma el viento aparte si sos patagónico nacido o venido a la Patagonia sabías que era una de las variables la posibilidad de que te toque algún día con viento así es no siempre no es todos los días el viento es una constante hay que aprender a disfrutar también estamos en Patagonia exactamente si no no sería Patagonia sería otro lugar pero es el distintivo mirá el día el día que tocó y poder venirse a disfrutar de un fin de semana así cocinando teniendo una charla amena aprovechando para conocer para para ver lugares que tal vez no viste o lugares que están siendo de repente impulsados ahora como un atractivo turístico y si no nos sumamos no logramos que esos lugares tomen la fuerza y no podemos derribar el mito de repente de Río Turbio es solo una ciudad minera sin renegar del origen de Río Turbio ni nada teniendo presente que es un orgullo que sea una ciudad minera pero que no es solo una ciudad minera hay un montón de otras cosas para hacer y la idea es ir mostrándola vamos a ver si este disco ya nos ofrece una temperatura agradable vamos a limpiarle un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.